Los residentes de Los Rielitos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, dicen que están cansados de solicitar a las autoridades del gobierno el arreglo de las calles, pero que estos hacen caso omiso. La situación de esta calle es, tenemos alrededor de 10 o 12 años, o sea, muchísimo, pero 10 o 12 años ahora es que todos la van a arreglar, la van a arreglar. En este día vinieron, que van a arreglarla, y vino Ale y la mandó a arreglar. Lo que han hecho con nosotros para que con esta calle existen un abuso, porque usted va a Ramonay, usted va a Guachupita, para que haya falso, y haya contene, y aquí tienen un zapatito con una maidad, ese pedacito de aquí son dos kilómetros, son dos mil y pico metros, y no lo pueden echar, y vienen y dicen en primario, y se llaman, y no hacen nada. Vean esos contene, mire, esos contene lo hicieron, lo hicieron hace, no hace un año, pero contene, y vaya, que no hay ni uno contene, mire, vean, está todo desbaratado. Y vinieron del ayuntamiento, vinieron, y se llaman a la rapam, vean con la pala, y van a estar allí, los contene están arriba, arriba de la callada. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.